Hola, mi nombre es Maynus Rojas Bolaños y hoy vamos a resolver ecuaciones logarítmicas. En la naturaleza se dan situaciones donde se tienen que utilizar medidas de órdenes muy diferentes entre lo muy pequeño y lo muy grande. Por ejemplo, si hablamos del peso de los seres vivos, el menor animal pluricelular conocido hasta la fecha se denomina rotífero. Su peso en gramos 603, 100 mil millonésimos de gramo, lo cual expresado en una potencia de base 10, aproximadamente 10 elevado a la menos 8,22 gramos. Un hombre puede pesar 90 kilos, lo cual sería en gramos 90 mil gramos. Ahora, si este valor fuera expresado en una potencia de base 10, aproximadamente 10 elevado a la 4,95 gramos. El mayor de todos los animales conocidos en actualidad es la ballena. Por lo general, su peso ronda las 120 toneladas, o sea, 120 millones de gramos. Esta medida expresada como una potencia de base 10 es aproximadamente 10 elevado a la 8,08 gramos. De esta forma, si tenemos que estudiar diferentes seres vivos por su peso o hacer una gráfica predictiva o comparativa, es inconveniente que existan tan enormes diferencias entre los datos de unos y otros. Una solución puede ser utilizar una forma de comparación o escala basada en los exponentes de sus pesos, expresados como potencias de base 10. Así, por ejemplo, el rotífero a menos 8,22. El peso del hombre corresponde en esta escala aproximadamente a 4,95 y la ballena a 8,08. Entonces, para incluir otros seres vivos en esta escala, se debe calcular el logaritmo base 10 de su peso en gramos. Veamos el ejemplo de un perro que pesa un kilo y medio, o sea, 1500 gramos. Lo que se necesita es encontrar un exponente para una potencia de base 10. Para ello, se plantea una ecuación exponencial, pues lo que varía es el exponente. Lo que se debe determinar es el valor de x. Por ello, se aplica logaritmos a ambos lados de la ecuación. Como x es un exponente, se aplica la propiedad de los logaritmos que pasa el exponente x a multiplicar al logaritmo de 10. Dado que el logaritmo de 10 es igual a 1, entonces queda el valor numérico de x, que es logaritmo de 1500. Utilizamos la calculadora para calcular el valor de x, que es aproximadamente 3,18. En fin, para incluir el peso de otros seres vivos en esta escala, solo es necesario calcular el logaritmo base 10 de su peso en gramos, y con ello es más fácil de imaginar una comparación entre los tamaños. Esto es lo que se llama una escala logarítmica. Es un rango pequeño que consigue expresar realidades muy diferentes. ¿Qué hacen los logaritmos en su baño? Bueno, tranquilo, vamos a conversar de eso. Los logaritmos se usan en algo tan cotidiano como el champú. ¿Tiene el pH algo que ver con lo que sucede? Vean que en los envases de champú a veces indica pH neutro. Así que estudiemos un poco más sobre el pH. El pH, o potencial de hidrógeno, es la concentración de iones de hidróneo en una disolución química. La cantidad de iones de la concentración es a menudo muy pequeña. Típicamente está en potencias de base 10, es decir, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, y así consecutivamente hasta 10 a la menos 14 moles por litro. Algunos ejemplos de sustancias que poseen diferentes concentraciones de iones son el jugo gástrico, que tiene una notación exponencial de 10 a la menos 1 y valor decimal 0,1, una décima. Jugo de limón, aproximadamente en notación exponencial 10 a la menos 2, como valor decimal 0,01, una centésima. El café, que tiene una notación exponencial de 10 a la menos 5, valor decimal 0,0001, 10 milésimas. Hidróxido de sodio, que tiene en notación exponencial 10 a la menos 14, y como valor decimal 0,000,000,0001, 10 cuatrillonesimos. Recuerde que el exponente representa la posición decimal que ocupa el 1. Estos valores decimales son de magnitudes muy diferentes, por lo que su representación gráfica se complica. Ello justifica utilizar una función que permita reducir la escala a un nivel más sencillo. Una de estas funciones es la logarítmica, que tiene la ventaja de que su nivel de crecimiento es lento, es decir, las imágenes o valores en el eje Y aumentan más lentamente que las preimágenes o valores en el eje X. Observe además qué interesante, cuando las preimágenes varían entre 1 y 10, las imágenes varían entre 0 y 1. ¿Qué cree usted que pasará con valores mayores a 10? Para la función logarítmica, f de X igual al logaritmo de X, si la preimágen es 10, la imagen es 1. Si la preimágen es 100, la imagen es 2. Si la preimágen es 1000, la imagen es 3. Si la preimágen es 10,000, la imagen es 4. Y si la preimágen es 100,000, la imagen es 5. Note que aunque las preimágenes son valores que crecen rápidamente, los resultados del logaritmo crecen lentamente. Por lo tanto, es más sencillo de utilizar. Esta situación es muy útil si retomamos el ejemplo al champú, porque ayuda a precisar la concentración de iones de hidronio para el pH. En una disolución acuosa, la escala de pH típicamente va de 0 a 14. Si es menor que 7, es ácida. Si es mayor, alcalina. Y si la concentración de iones de hidronio es 7, es neutra. Ahora bien, el pH se calcula como el número opuesto al logaritmo base 10 de la concentración de iones en moles por litro. Veamos cómo se calcula en el caso de una disolución con una concentración de 10 a la menos 7 iones de hidronio. Para calcular este valor, puede utilizarse una calculadora. O bien, utilizar primero la propiedad de los logaritmos que indica que el exponente pasa a multiplicar. Luego, se multiplica el menos 7 por menos 1. Como logaritmo de 10 es igual a 1, el resultado es 7, por lo que la disolución es neutra. Entonces, señor detective, la escala logaritmica nos indica el nivel de pH en el champú. Por ello, los logaritmos también los encontramos en los baños. Bien, estudiemos otro ejemplo diferente donde se trabaja con funciones logaritmicas. ¿Por qué este permite que el volumen del equipo de sonido haga vibrar las ventanas de la dirección? ¿Pretende utilizar el volumen del sonido para alterar la conducta de los estudiantes? Serénese, señor detective. Estudiemos la situación usando matemática. La intensidad del sonido se mide usando la escala al decibelio. Los decibeles, que llamaremos D, para un sonido están dados por la función DDI igual a 10 por logaritmo base 10 DI entre I sub R, donde I es la intensidad del sonido en watts por centímetro cuadrado e I sub R es la intensidad más baja de un sonido que puede ser escuchado por los humanos. DDI igual a 10 por logaritmo base 10 DI entre I sub R. O sea que DDI es igual a 10 por logaritmo base 10 DI entre 10 a la menos 16. Como el exponente 16 es negativo, entonces la expresión es equivalente a DDI igual a 10 por logaritmo base 10 de 10 a la 16 por I. Ahora bien, el comité de seguridad de la escuela requiere que la intensidad del sonido en el gimnasio durante la clase de baile no exceda los 65 decibeles. Sin embargo, cuando comienza la clase, el nivel de sonido se mide en 80 decibeles. Los estudiantes no piensan que esto represente una gran diferencia en la intensidad del sonido. Pero, ¿cuántas veces está más alta la intensidad del sonido de lo que debiera estar? ¿Está justificado que el profesor a cargo de la clase baje el volumen de la música? Para hacer la comparación entre 65 decibeles con respecto a 80 decibeles, es necesario calcular en ambos casos la intensidad del sonido. Para el caso de los 65 decibeles, se sustituye el valor de DDI. DDI es igual a 10 por logaritmo base 10 de 10 a la 16 por I. O sea que 65 es igual a 10 por logaritmo base 10 de 10 a la 16 por I. Se divide entre 10 en ambos lados de la ecuación. Se simplifica cada fracción. Se pasa de notación logarítmica a notación exponencial. Se divide ambos lados de la ecuación por 10 a la 16. Entonces, la intensidad de 65 decibeles corresponde a 10 elevado a la menos 9,5 watts por centímetro cuadrado. Para el caso de 80 decibeles, se sustituye el valor de DDI. DDI es igual a 10 por logaritmo base 10 de 10 a la 16 por I. O sea, 80 es igual a 10 por logaritmo base 10 de 10 a la 16 por I. Para despejar I en la ecuación, se divide primeramente entre 10 en ambos lados de la ecuación. Se simplifica. Luego, al tratarse de una ecuación logarítmica, se pasa de notación logarítmica a notación exponencial, tomando en cuenta que el logaritmo tiene base 10. Luego se divide entre 10 a la 16 en ambos lados de la ecuación. Lo que significa que la intensidad de 80 decibeles corresponde a 10 elevado a la menos 8 watts por centímetro cuadrado. Ahora, retomemos la información recopilada. Con 80 decibeles tenemos una intensidad de 10 a la menos 8. Con 65 decibeles se cuenta con una intensidad de 10 a la menos 9,5. Si se quiere saber cuántas veces más alto en intensidad es el sonido de 90 decibeles respecto a 80 decibeles, simplemente dividimos los valores de las respectivas intensidades. 10 elevado a la menos 8 dividido entre 10 elevado a la menos 9,5 es igual a 10 elevado a la 1,5, lo cual es aproximadamente 31,62. Quiere decir que el volumen está casi 32 veces más intenso que el valor límite establecido. Por lo tanto, sí es justificado que el profesor le baje el volumen al equipo. Hmm, voy a aceptar eso por ahora, pero lo estaré vigilando. Para finalizar, quiero compartir con ustedes la siguiente reflexión del matemático Evaristo Galois. La matemática es el trabajo del espíritu humano que está destinado tanto a estudiar como a conocer, tanto a buscar la verdad como a encontrarla. Gracias y nos vemos en otros videos del profe en casa. ¡Suscríbete al canal!